Espero que os haya gustado, que sé que sí. Y quiero que las mujeres de nuestra asociación, para finalizar, le han dado voz a Rocío Aguilar, ella es humanista también, es la portavoz de la fundadora de la asociación. Y bueno, quiere decir unas palabras en nombre de todas. Me gustaría agradecer la asistencia a todas aquellas personas que se han animado a venir y a compartir con nosotras un momento único y, por supuesto, a todos los miembros que nos acompañan en esta mesa. Ya hemos visto un montón de palabras, de las que yo tengo aquí, que han salido en el vídeo de Amanda, pero yo he querido reflejar en este discurso todas las palabras de apoyo que mis compañeras me han ido dando a través de WhatsApp para que yo hiciera este pequeño discurso, que es el discurso no mío, sino de todas las mujeres de Carpe Diem. ¿Vale? Todo proyecto suele surgir dependiendo de uno de estos tres factores, la casualidad, el esfuerzo y la ilusión. En la asociación Carpe Diem, lo que empezó por casualidad, reuniéndose un pequeño grupo de mujeres para bailarle a la vida, se fue convirtiendo poco a poco en un gran proyecto, el que somos hoy. A base del esfuerzo de su actual presidenta, Amanda Eslava, y de su secretaria, María del Mar Infantes, ambas monitoras de suma de nuestra asociación, y con la ilusión y las ganas de sus actualmente 40 socias honoríficas y todas las que se han ido apuntando mucho después. Cada día, las amapolas de Carpe Diem, hemos ido sintiendo y experimentando sentimientos que han dejado una huella muy especial en nosotras, ya que, entre todas, hemos creado un vínculo muy bonito que nos aporta compañerismo, amistad y apoyo. A través de esta asociación, que no es meramente deportiva, sino que va acompañada de muchos ingredientes que hacen realmente exquisitas, como el sentimiento de libertad, de positividad y de desahogo, se ha creado una gran familia de mujeres que se han vuelto más valientes, más solidarias, menos acomplejadas y menos presionadas, y, sobre todo, más unidas y comprensivas en nuestra causa, el feminismo, la libertad y la vida sana en la mujer. Carpe Diem, como todas vosotras me habéis dicho, es ese proyecto lleno de vitalidad que nos deja día a día con un buen sabor de boca y que, sin duda, ha sido y será un gran descubrimiento para nosotras, las mujeres de Carmona. Muchas gracias.